Un saludo para las niñas y para los niños que están viendo este vídeo. Mi nombre es Juan Antonio Painecura Antinao y soy Ritrafe, o sea, Platero. Bueno, en esta oportunidad vamos a mostrar una pieza que tiene un carácter social. Se le denomina, se le llama Ritril. Este es un Ritril, este que pueden ver ustedes aquí. Bien, en esta pieza podemos nosotros visualizar dos monedas con una moneda al centro que están fijadas por soldaduras y el uso que tienen estas piezas es para sujetar fundamentalmente el chamal. El chamal antiguo se podía sujetar de dos maneras, con los dos tirantes, por lo tanto tendrían que tener un Ritril a cada lado cuando era una mujer cazada y cuando era una mujer soltera tenía un solo Ritril. Aquí tenemos nosotros otro Ritril, que es un sujetador. También se usa el Ritril para sujetar la Iquilla, que es un rebozo que la mujer Mapuche se coloca y en vez de colocarse solamente el alfiler que queda sujeto en este sujetador, se coloca y queda tomada la pieza. Bien, estos son de plata, tienen un lindo estampado que es con la técnica del burilado, ya que le hacen los dibujos con un buril, con una especie de lerna para hacer las grabaciones. Diez niños, esta es la pieza que les quería mostrar en el día de hoy, el Ritril, una pieza más de las joyas Mapuche, así que cuando vean a una ñaña, a una papaya, a una anciana y tengan su Iquilla, esto ustedes van a saber que es un Ritril. Bien, ¡Vean, vean, vean!